Dice el pecador Tu Señor llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano, tu Señor cuidas de hombres y animales, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor, todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón, que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío, vean como fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites con el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el lomo. Los malvados piden prestado y no paga, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor los sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a los que le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú esperan el Señor y vives según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Porque tus flechas me han atravesado, y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas lleden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina a los que buscan mi mal. Y todo el día hurden engaños. Pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Y oh, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí. Que no se crean superiores y resbalo. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos gratuitos. Abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien me pagan con el mal. Por procurar lo bueno, se ponen en mi contra. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio. Me mantuve callado. Ni aún lo bueno salía de mi boca. Pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Un suspiro que se pierde entre las sombras. Y los orias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. Que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues. Que los golpes de tu mano me aniquilan. Tú reprendes a los mortales. Los castigas por su iniquidad. Como polilla, acabas con sus placeres. Un soplo nada más es el mortal. Señor, escucha mi oración. Atiende a mi clamor. No cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño. Un peregrino como todos mis antepasados. No me mires con enojo. Y volveré a alegrarme antes que me muera y deje de existir. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia. Que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado. Tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre, ¡Cuán grande es el Señor! Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío.